Hola amigos de Terrain Review, estamos en la feria de Running Even en Orlando en el stand de Spivel viendo las novedades para el 2017 y en este caso os enseñamos este que es en rosa, el negro ya se ha acabado, habrá dos colores pero este en rosa para chica, el Spivel Flex, que tiene pues tiene este tirador que lo han cambiado, normalmente vienen detrás y en este caso lo lleva adelante porque porque cuando hacemos ejercicio y salimos a veces cada vez más gente hace aparte de correr después acaba en el gimnasio acaba haciendo cosas bueno pues al tenerlo delante lo que sucede es que no nos molesta si nos estiramos a hacer flexiones estamos haciendo ejercicios en el suelo podremos usarlo sin ningún problema porque la cinta nos queda en la parte de delante y no en la parte de detrás bolsillo que da capacidad como para poner dentro un smartphone un iphone o un Samsung Galaxy de los últimos del mercado todo esto con un peso inferior a los 50 gramos este Spivel Flex como siempre lo probaremos y os diremos cómo funciona en nuestra web entrarranenreview.com y os animamos a estar atentos a todas las novedades del 3 siguiéndonos en nuestras redes sociales en nuestro canal youtube o suscribiros a nuestra newsletter hasta la próxima